La Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado respaldará al municipio de Ixtenco para fortalecer la infraestructura cultural, así lo informó el alcalde Renato Sánchez Rojas. Indicó que estas acciones apuntalarán a la comuna en cuestión turística a tres meses de haber sido nombrado Pueblo Mágico. Estamos ahora junto con la secretaria, hay un programa de infraestructura para fortalecer la parte de la infraestructura cultural. Me parece que desde la secretaría a través de ellos se va a etiquetar un millón y medio de pesos para algún programa de infraestructura cultural. Estamos en ese proceso, la verdad es que sabemos perfectamente que esto fue muy rápido y que tenemos que crear mucha infraestructura cultural. El Museo Nacional Otomí, estamos planteando el Centro Comunitario, el Centro de Artesanías, es un colectivo donde van a comercializar todos los artesanos. Estas acciones se suman a las implementadas el año pasado con una ruta de autobuses que llegarán al municipio los fines de semana, así como a la Ruta del Maíz y la Ruta de la Montaña que se pondrá en marcha en próximas fechas. Además de encuentros de resonancia nacional que dejó una importante derrama económica con la llegada de visitantes de seis estados. Con información de Giovanni Valdés, Coracid Noticias. Gracias.